Muy bien, continuamos en Agritotal TV, en este congreso tecnológico CREA 2014. Ahora estamos con Emilio Satorre, él es profesor titular de la cátedra de cereales de la FAUA y coordinador del área de investigación y desarrollo de la CREA. Emilio, vos hoy hablaste de un tema muy interesante que tenía que ver que cómo hacer que los problemas, que los avances no se transformen en problemas y nos llevaste por una línea de razonamiento muy interesante que me gustaría que nos resumas. Bueno, básicamente yo lo que traté de hacer fue una reflexión sobre que estamos muy acostumbrados a mirar en las tecnologías los aspectos positivos, pero casi nunca miramos las secuelas o aspectos negativos que pueden dejar en general sobre nuestros lotes, sobre nuestros ambientes, sobre nuestras empresas, sobre las comunidades o la sociedad en su conjunto. Entonces yo lo que propuse fue analizar, para evitar que las soluciones de hoy se conviertan en problemas de mañana, analizar el problema desde el punto de vista de tres estaciones. Una primera estación que era saber mirar para atrás y tener memoria, porque muchos de los problemas que hoy tenemos en la historia de la agricultura alguna vez se han enfrentado, no tal vez de la misma manera como los estamos viviendo hoy, pero de una manera muy semejante, y podamos encontrar allí alguna señal que nos indique si la solución que estamos proponiendo es una solución inocua o es una solución que puede traernos algún tipo de riesgo, ya sea directo o indirecto. Entonces, la segunda cuestión sería aprovechar mucho más del matrimonio que en los últimos años se ha establecido entre la tecnología y la ciencia. Por suerte, en el mundo, en la humanidad, el conocimiento científico se ha propagado y estamos duplicando la cantidad de conocimiento científico a tasas antes insospechadas. Y eso nos provee herramientas y la capacidad de poder conocer la naturaleza y los problemas que podrían venir, de poder gestionar las tecnologías para atenuar o reducir el impacto negativo que pudieran tener y para proponer a través de ese matrimonio nuevas formas de utilizar tecnologías que sean de algún modo más duraderas, más eficaces y, por supuesto, eficientes. Y el tercer paso que yo proponía era que había que actuar. Cuando uno observaba, mirando para atrás, que lo que estaba haciendo podía generar una consecuencia y además sabía, porque la ciencia y ese matrimonio entre tecnología y ciencia estaba señalando de que podían ocurrir determinadas cosas, no quedarse más de lo mismo, sino cambiar la forma de actuar. Traté de graficar esto a través de un ejemplo en la exposición, de modo de que se viera, como en muchos casos en la actualidad, no estamos usando la memoria, no estamos usando lo que sabemos sobre los problemas que queremos manejar y ciertamente no estamos cambiando. Una consulta, quizás los casos más emblemáticos tienen que ver con la resistencia al glifosato por parte de malezas tolerantes y el tema de los problemas de los maíces BT, por ejemplo, por problemas de manejo. En general uno cuando habla con el productor se encuentra con que no, que la rentabilidad, siempre hay alguna excusa en la cual uno se excusa de por qué hizo las cosas mal, pero, digamos, que lo que tiene que ver con estos dos problemas particulares son problemas mundiales, digamos, no es un problema de la Argentina, sino que es un problema del brasilero, del estadounidense, del uruguayo, que quizás no tienen estos problemas políticos económicos que tenemos nosotros. ¿Vos crees que la sobresimplificación de la agricultura es una... O sea, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo hacemos para que la gente tome conciencia en cualquiera de los sistemas productivos que hay actualmente? Sí, bueno, la simplificación del modelo de producción agrícola, que no es solo exclusivamente de la agricultura, hay una simplificación en la ganadería y hay una simplificación en la lechería también, sobre todo en lo que es genética, y hay una concentración de tecnologías, y hay una expansión de modelos tecnológicos sumamente concentrados. Puede... Ha generado aspectos que son negativos, y uno podría decir, derivados muchas veces de tecnologías que son inocuas, como el éxito del mejoramiento genético vegetal. Los que vos has mencionado, los dos casos que has mencionado, son dos casos paradigmáticos, porque venían de la mano de tecnologías revolucionarias, que transformaron algunos paradigmas y generaron saltos productivos, no incrementos parciales, sino saltos productivos. En el caso, por ejemplo, de la tecnología BT o de la incorporación del gen BT o eventos BT dentro de germoplasmas de cultivos como el maíz, yo no hablo de mejoramiento genético, sino que hablo de tecnologías de protección. Para mí la incorporación de un evento BT es una forma de proteger el germoplasma. El mejoramiento genético de ese germoplasma es otra cosa. En ese caso es obvio que la multiplicación de un sistema de producción basado en el uso de un sistema de protección que es equivalente a estar aplicando un insecticida las 24 horas del día durante todo el ciclo del cultivo va a generar una resistencia o un problema adverso o va a seleccionar dentro de las poblaciones de los insectos aquellos que toleren o muten. Entonces vamos a estar enfrentando problemas distintos. Y probablemente busquemos una forma de innovar esa misma tecnología para solucionar ese problema. Mi propuesta fue no busquemos una solución en la misma cuestión que lo generó, sino que seamos suficientemente inteligentes como para incorporar otras herramientas a la solución de esos problemas. Y tal vez en Argentina, porque Argentina tiene la capacidad tanto tecnológica como en sus productores, en sus técnicos como en sus productores, en Argentina podamos hacer realidad aquellos conceptos que en el ámbito académico están difundidos pero en la práctica no existen, como el manejo integrado de malezas o el manejo integrado de plagas. Que no significa más que tomar distintos tipos de herramientas para manejar un problema y no querer simplificar la solución de ese problema. Muy bien, Emilio, la verdad te agradecemos mucho, ha sido muy claro como siempre y bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a tu audiencia.